El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís organiza el Reinado Infantil Santa Ana 2018, donde estarán participando niñas de los diferentes sectores de esta ciudad. Gisely Núñez, maestra de oratoria, ofreció los detalles. A mi cargo está la preparación de 17 niñas, hermosas niñas, muy talentosas, el cual han demostrado mucha destreza en lo que es la oratoria. Como les dije, son 17 niñas que estarán presentándose este 14 de julio en la cancha San Martín. Así que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes y que apoyen cada sector, que apoyen a sus candidatas porque de verdad que ellas necesitan ese apoyo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.